¿Ya es hora del show? Estoy experimentando un mal funcionamiento El ciclo de recarga aún no ha terminado ¡Shh! ¿Podrías callarte? ¿Quién dijo eso? Yo fui, estoy aquí ¿Aquí? ¿Dónde? Aún no logro verte Ok, escucha, mientras estabas dormido abrí la escotilla de tu estómago y logré entrar ¿La escotilla de mi estómago? Ese lugar es únicamente para pasteles de cumpleaños enormes y piñatas, no es lugar seguro para ti ¡Ahí estás! Escaneo completo ¡Qué extraño! Tu perfil de visitas es desconocido para mí ¿Quién eres? Ah, soy Gregory ¡Gregory! Daré un aviso a la oficina principal Error de conexión No me puedo comunicarme con la red principal Es ella Te está saboteando No dejará que pidas ayuda hasta que ella me encuentre ¿Quién? ¿Quién te está buscando? ¿Tu madre? ¡Shh! Alguien está cerca Es la guardia de seguridad Ella puede ayudarte No, no, no confío en ella ¿Por qué no? No sé quién es, pero ella está tratando de atraparme ¿No hay alguna forma de que te comuniques conmigo sin tener que hablar tan fuerte? Ah, toma esto Es un innovador Freddy Fastwatch ¿Qué fue eso? Estoy enviándote un mensaje codificado Saludos Gregory, soy yo, Freddy Te escoltaré a la entrada principal Sin embargo, no soy capaz de salir de este cuarto No deberías tener ningún problema En la pared del cuarto trasero encontrarás un botón que abrirá la puerta Te dará acceso al lugar Bien hecho, Gregory Hay una escotilla abierta dentro del cuarto de mantenimiento Tú podrás escalar a través de ella y liberarme desde el otro lado Está muy oscuro ahí No hay nada que temer Yo sé que puedes hacerlo Bien hecho, Superestrella Sabía que podías hacerlo Gracias por ver el video Gracias.